¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Cuéntame, vinedo! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No lo voy a tomar! Yo no sé dormir de mi cartera y el alcohol, ya yo no creo en ti, suélteme, ya yo no creo, ya yo no creo, ya yo no creo, va, tú, tú no sabes lo que has hecho, tú no sabes lo que hiciste, me dijiste la llamada, que tu hijo te metiste, ya yo no creo en ti, ya yo no creo, ya yo no creo, ya yo no creo, ni el mamá, ni el papá, de mi no sé llenar, porque en ti, no puedo aceptar jamás, ya yo no creo en ti, Que ya yo no te la duenda Ya yo no creo Que en día no creo Muchas veces te pedí Que me vuelva lo que hoy te di Y más importante La confianza que te di Yo aquí Siempre te sabía Que tu fallaba Que tu mentira Chancho Azuaba Azuaba Esa guayaba Cada vez te relajaba Más empiezas para caer Más te buscaré un fracaso Y esa es mi corazón A ver El primero es apagado Y también el pantalón Para ser mejor que tú Que ahora con vieja y peón Ya uno no me engaña a mí Y ya uno no lo duve Si te perdiste a caer No me imaginas Y te ayude Chancho Allá va conmigo La bailada No te has mencionado Si no te fuera un poco La bailada Ahora ni te he mencionado ¡Más te ha llegado! ¡Más te ha llegado! ¡Más te ha llegado! ¡Más te ha llegado! Último mar Pelí ивает Música 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 por hacer esto ocurriendo.